Música Nuestra facultad te ofrece tres lineamientos básicos, administración, economía y contabilidad. La línea principal de nuestra facultad es crear jóvenes que sean emprendedores por sí y después tener la calidad educativa que les permita surgir en la vida y ser competitivos. Somos líderes a nivel de Lima Norte y por qué no decirlo también a nivel de Lima Metropolitana. Nuestros egresados de contabilidad y economía se encuentran entre los mejores remunerados del país, verificados por el portal de educación superior ponteencarrera.pe. El aporte de la UCC a la ciudadanía es primero no solamente pensar en Lima. Nuestra universidad ha logrado tener filiales hoy aprobadas con el licenciamiento en Atalaya. Estamos también en Nueva Cajamarca y en Chulucanas, sin haber dejado nuestra primera filial que fue Huacho. Tenemos relaciones internacionales, pasantías con universidades internacionales como por ejemplo las italianas Sacro Core y de Génova, la Universidad Católica de Chile y Campina de Brasil. El principal aporte de la universidad a la comunidad es su responsabilidad social universitaria. Este compromiso social que tiene la universidad con la comunidad se expresa en su centro de extensión. Mi formación en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales se ha desarrollado en base a la exigencia y el conocimiento a uno que han tenido nuestros docentes. En la actualidad me encuentro haciendo educación y es uno de los compromisos para con el país, dar educación para que las personas conozcan la realidad del país. Las competencias que he desarrollado en mi carrera han sido la vocación de servicio y sobre todo la formación en ética me ha permitido también saber reconocer los buenos hechos y distinguirlos. Recomiendo la UCCS en la actualidad porque es una universidad que está licenciada, es intercultural y también es inclusiva. Porque nosotros creemos en ti, en tu potencial, en tu compromiso y sobre todo porque juntos podemos hacer hoy un mundo mejor. ¡Cree en ti! He descubierto de forma positiva en la modalidad de distancia que nos permite mantener la relación e interacción entre alumnos y profesores llevando la misma calidad siempre, pero optimizando el uso de los recursos y de tiempo, manteniendo la misma calidad educativa, pero con una nueva forma de interacción. Y es de valorar todo el esfuerzo que está haciendo la universidad o que hizo en su momento para lograr traernos a casa a la universidad de manera virtual. La verdad que ha sido un esfuerzo inmenso de la universidad para lograr llevarnos esta plataforma tan bien hecha que hasta podemos tener exámenes virtuales en tiempo real y muchas otras cosas más que nos ofrece las clases virtuales. Gracias a la Universidad Católica César Piense, primera en licenciarse en la provincia de Guaura, obtuve media beca, por la cual estoy cumpliendo mis sueños de convertirme en una gran profesional y libre, gracias a la formación humanística, científica e integral que se nos brinda. La UCS es única porque ve el potencial de sus alumnos, contribuyendo con su formación íntegra, con el único interés de formar profesionales de calidad, en valores y con sentido humano. Estoy agradecido y asombrado por la rápida reacción que tuvo la universidad para responder ante una crisis, habilitando el aula virtual, además también nos dieron acceso a una biblioteca, en la cual tenemos miles de libros y podemos estudiar tranquilamente. Porque nos brinda una formación integral de calidad basada en principios sólidos coherentes con los de la Iglesia Católica. Además está comprometida con el crecimiento profesional. Yo considero que mi universidad es única por estas personas, son personas que están dispuestas a apoyarnos siempre, a nosotros los estudiantes.